La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro De Morbo Sobre la mamá de Elon Baby Byron, el control Hay una Tú estás yendo de gimnasio, ¿verdad? Sí, sí, loco ¿Cómo usted se concentra? ¿Cómo usted se concentra? Espérate, antes de que tú sigas Hoy fue una Una fémina Una distinguida No me interrumpa No me interrumpa Una distinguida No me haga ir Lo que tengo en la cabeza De ella todavía Esa imagen que tengo De ella en la cabeza Todavía, loco Está buena Bueno, no me interrumpa Hijo de la semilla, mamá No, dale Espérase tú Dale Ella va a apagar la pantalla Te lo estoy diciendo Byron, el control Y dámelo Sí, ponlo en amplio Deja que él ponga la vaina Dale, Lee, dale Vaya a hablar Espérate, espérate Ya Tú lo edita Tú lo edita No lo caso Bueno, yo voy a dictar No lo edita Muy bien Toca el caso Que hay una Una fémina en el gimnasio Loco Por una fémina Andaba Con una vainita Tú, sí, tú Tú andas en un accord Como 2014 15 por ahí No sé bien el año 2015 Vamos a poner el 2014 2015 En un accord negro 2015 Tú andabas hoy Con una Con un conjuntico Como con la espalda Fuera y de aquí Para abajo Como bien cubiertica Pero con la espalda Enterita Fuera Ya, Lee De putela de puro Déjame seguir Te estoy diciendo Que tengo una buena imagen De ella todavía Me va a dar una Deporación manual Ahorita No, no, no Entonces Eso ahora Tú, tú estás loco Entonces Yo no lo he visto Para decirte Entonces Esa vaina Te quedaba hermosísima Si tú Si tú tienes Más conjunticos De eso Síguetelos poniendo Para yo Para yo Seguir yendo al gimnasio Con más motivación ¿Me entendiste? De la etarta No, no Uno Yo Por ejemplo Yo Disimuladamente Voy y doy mi chinde ojo En el gimnasio también Aparte de De los entrenamientos Que uno hace Se da su chinde ojo ¿Cuándo? No, no Se da su chinde ojo Pero Sigue yendo Con esos pantaloncitos Así O sea Esos conjuntivos Que se quedan Mira Chulísimos Hermosos Bellos Preciosos Y En dado caso Tú me avisas Dónde lo ventan En dado caso Para ir a comprar Junto Si tú quieres No es obligado Y nos metemos Y dile Y te ayudo A ponértelo en el vestidor Se lo ayudo a quitar Más fácil Entonces Ayudo a quitárselo Porque esa vaina Se la veía Mira Esa cosa Se la veía Era así Se la partía Partía No una lechosa Partía así Entonces Es necesario Que las mujeres Vayan Así Tan Tan picante A los gimnasios No tan solo A los gimnasios En todos los lados Casi No Hay una mujer Es necesaria La sexualidad A los gimnasios Escucha esto No es necesario Hay una mujer Que se meten Con unos Pantalones En leather En leather A la discoteca Que tú te quedas Como que el diablo Que se le besa Y Y todo eso es tuyo Y todo eso es suyo Profesora Deme clase La semilla Pero No O sea Pero una vaina Hay personas Que se le pasa Pues Yo soy sincero Pero déjame hablar Yo no recito tentaciones Yo no recito tentaciones Si Si nos cruzamos Nos dimos Lidl Nos dimos Carne Por si acaso Mucha carne Carne para los tigres Que eso De la sexualización Es intencionalmente O sea No toda la persona Le pasa igual Pero hay mujeres Que lo hacen a posta Y se ponen Vaina de ma Pa Tenta a los tigres Ya Si tú supieras Que mayormente Son las popes Que usan eso Y es verdad Es verdad Y las guaguaguas No van con su buena ceci No, no, no Eso es un bagre Tú sabes que Una guaguaguá Lo que le va a dañar La imagen a uno Le va a dañar la vista ¿Cómo así? Una guaguaguá Metí en una vaina de esa No, no se ve bien Ahora Una guaguaguá Tú sabes que la guaguaguá Ey, no ofenda a las mujeres De así Es que eso es la verdad Es que una mujer Que no tenga su chapa Como debe de tenerla No cabe en una ligadeza Hay muchas mujeres así Ruladas del barrio Que tienen su Pero no salen del barrio Pero ese es el punto Del barrio Pero en un barrio Los zapaticos de charo En un ginásio Los zapaticos de charo En un ginásio Los zapaticos de charo De las mujeres De oficina Hay mujeres que van con zapatos Yo he visto mujeres Con sus zapaticos En ginásio Tiene mucho que no va a ginásio Eso fue en el domingo Posiblemente No, yo ¿Por qué tú no estás viendo En los barrios? Hay mujeres así Hay mujeres Hay mujeres así Que no tienen flow Para ir al ginásio Porque estamos hablando De los flow Y de las mujeres Que van demasiado vulgar Al ginásio ¿Me entiendes? Que ponen a los tigres Provocan a los tigres De pinga ¿Estás diciendo? Por ejemplo Yo voy Y doy mi entrenamiento Y también doy mi ching de ojo Porque obviamente Entrena la vista también Eh, loco Hay que fortalecer la vista Y hay que refinarla también Y hay una ligra Que ya tú sabes Que enseñan Que yo creo que Esa ligra Ponen de mal Ahí cree que ponen de mal A Liddy ¿Qué es lo que está pasando? Que boliño loco ¿Eh? No, no ¿A quién? ¿A quién poquete? Hay ligra que ponen de mal La amiga tuya ¿Cuál? La amiga mía Ah No, 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 no No me gusta la idea No, no, no ¿Por qué, por qué? ¿Qué aseguró Liddy? 100% seguro que no ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? Liddy no, Liddy no se liga na' Ella es popi Liddy, Liddy, Liddy Ella es popi Ella no es popi Ella no es popi Viste como popi Ella no es popi No es popi No es popi Parece popi No, no, no Pautapo, tú Puroapo ¿Y qué es lo que es popi pa' ti? Adiós, gente fina y rica Ahora bien pa' ti, sí O sea, tú Ella no es popi Pa' ti Tú brega ¿Te gustaría meter ahí? Yo lo meto Yo no ¿Y usted? ¿Y a la amiga de ella? ¿Cuál? La prima de cita No mencione gente Bueno Ya, 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 ya Bueno No, ella no, la otra No, tampoco No sé quién es Pero tampoco me interesa Te voy a enseñar una foto A él le gustan las doctoras A él le gustan las doctoras Las profesionales Sí, sí La doctora Ay, diablo Y el director No, si tú supieras Que a mí me gusta la piel canela La piel que más me gusta La piel canela pa' arriba La piel Esa pielcita Que se ve como tan delicadita Así, mira, canelita Va a muchas figuras públicas Aparte de ustedes Le miren Y es la figura pública Obvio Antes de estar aquí La figura pública O es mentira ¿Eh? Se parece a Miss Pitchers Pero no ¿A qué? A Miss Pitchers Ok María Pitchers Ah No sé La Zafata La Zafata No sé La Zafata ¿Quién es mi fan? Líder Líder Está duplicado Señores Bueno Las mujeres de gimnasio Que imagínate No provoca los tígeres Suscríbete Estive la campanita Dale me gusta Comenta No, no, no El problema no es que las mujeres Vayan a hacer El problema es la mujer El tipo de mujer que vaya ¿Qué es que ella quiere? Señores Hablamos, hablamos Vamos No, no, no Nos fuimos ¿Qué pasó? Tú quieres Yo también quiero Dame pa' ayudarte Pues vamos allá Nos fuimos Ya ustedes saben